Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Usted sabe que el clásico tapatío se trasladará a la liguilla. El día de mañana cuando se midan Chivas y Atlas, partido de día de los cuartos de final. Un encuentro que pinta muy parejo pues. Fueron solamente dos puntos en la tabla los que colocaron a los zorros por delante de las Chivas. Miguel Ponce, jugador rojiblanco, quita presión a su equipo y aseguró que los favoritos son los dirigidos por Tomás Boy. Hemos mejorado en detalles que nos hicieron falta en partidos anteriores para no cometer los mismos errores en este partido que es muy importante de la liguilla. Es especial, es un clásico. La rivalidad que hay es diferente a todos los equipos. Entonces obviamente enfrentar a Atlas en estas instancias es mucho mejor. Hay que buscar dejarlos fuera a como de lugar. El equipo tiene que trabajar muy bien y tenemos que pensar en calificar, en seguir avanzando. Creo que ellos también hicieron un buen trabajo, pero ahora ya como te digo, el que haga mejor las cosas es el que va a salir adelante. Toca un rival complicado que es el archirrival también. Entonces creo que va a ser un buen partido para salir a darlo todo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de YouTube y activa la campana de YouTube!